Y bueno, aquí estamos en otro gameplay, esta vez va a ser una cosa un poquito rara, porque me pide hace relativamente poco que salió el juego de Saint Seiya, de Caballero del Zodíaco, traducido aquí en España, Saint Seiya Soldier Souls, o sea SSS, el alma de soldado, y es un juego de peleas, pero con el Caballero del Zodíaco, y como veis, está súper bonito hecho, ahora lo veremos en los combates, y dije, bueno, pues me lo paso, y me lo pasé ahí a toda leche, es que no había visto la serie, es de hace muchísimos años, pero os la recomiendo, Están las cuatro sagas que hay, ¿vale? No está de los Kambas, que es unas cosas que hicieron después, unas cosas, está la saga del Santuario, que es contra los Caballeros de Oro, las doce casas, Está la saga de Asgard, que es contra los dioses guerreros de los vikingos, está la saga de Poseidon, que es todo subacuático, y es cuando realmente se empieza a poner la cosa guapa con los personajes principales, Y está la saga de Hades, que es en el inframundo, que es ya una locura, un locurote, entonces digo, como ya me las he pasado todas, y tengo que volverme las a repasar, porque me gustó muchísimo, Digo, bueno, pues voy a grabar un par de peleitas, y tal, con la historia, y todo, en este primero, como os he dado ya la charla, solamente grabaremos una peleita, y la historia, y la siguiente ya, pues será, si os gusta, seguiré, Y así intercalamos un poco entre Battlefront y Syndicate, que no siempre será la misma, así que nada, vamos a jugar, vamos a empezar por el Santuario, paso por E1, Después será Algar, pues Poseidon, y después haces, así que ahora nos van a contar todo lo del Santuario, los que hayáis visto la serie, vais a ver que es igual, La batalla por el Santuario acaba de empezar, eso sí, los subtítulos están en español, de España, y las, y la, y la, y la voz, las voces están en, 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 Español, de Latinoamérica, Entonces eso, vamos a ver, vamos a ver, la, la historieta, El templo de Aries, bueno, se llama los Juegos del Tzoyaco, porque son, son los doce templos, y representan a constelaciones, Y tal y tal, son los doce signos del Tzoyaco, y, y, y después, Para llegar al Patriarca, nuestros héroes, deben cruzar doce templos protegidos por los Caballeros de Oro, Deben apresurarse, y no perder de vista el reloj de fuego, que indica cuánto tiempo les queda, El Caballero de Oro, que protege su primer destino, el templo de Aries, Es Mu, que ha ayudado a Sella, y a los demás, muchas veces en el pasado, Así, el templo, de Aries, No me extraña que el Caballero de Oro, de Aries, proteja este sitio, Este es Sella, de Pegaso, Sella de Pegaso, que es un Caballero de Bronce, Momento, hay que reparar sus armaduras, No pueden enfrentarse a los Caballeros de Oro en ese estado, ¿En Kansas? Quédense en el templo de Aries, hasta que estén en condiciones de desafiarlos, Pues sí, chato, pero se no va el tiempo, ¿eh? Ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras, Bien, te lo agradezco, Mu, Mu, ¿Ya te hizo la arma ahora? Sí, lógico, Mu, lo siento, muchísimo, La llama de Aries se apagó, Ya perdimos una hora entera, Hay que seguir, Terminé, La armadura, Uh, Kiki, Yo recuerdo cuando era, Ahí están, Esos son los protagón, Falta uno por ahí, Casi la puedo oír respirar, Ahora estamos listos para todo, Gracias, Mu, Mu, Espero que estén listos para vernos luchar, Mira, fue un espectáculo gratuito, Cuidado, Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen, ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán, ¿Y de dónde viene del poderoso núcleo de su cosmos? Nos dan una charla, ¿El núcleo de su cosmos? Sí, La forma de cosmos definitiva, Algo que supera los seis sentidos, De los mortales, El séptimo sentido, El cosmos es como cuando vegeta y goku se transforman en super guerreros, Pues algo así, En ese plan, Es una energía interior que se carga ahí, El que haga arder más cosmos saldrá vencedor, Y bueno, Pues eso, Y el primer templo es el de Tauro, Que nos toca jugarlo con Seiya, Lo veis, Si lo veis lo pone ahí a la derecha, Y es contra Aldebaran, Que es un tío que es enorme, El de Aries lo deja pasar porque es colega, Pero estos ya no le dejan pasar, ¿Manda a Shiryu y a los demás por los aires? Como si nada, ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Coño, Porque tengo que ir al último, Tauro te haré pagar cara a esta ofensa, ¿Así luchas Aldebaran? Esfuérzate, Un poco, Es que es un, Es un tochaco, No puedes vencerme, No eres lo bastante fuerte, ¿Veis? Eso es el cosmos, Que fuerza, Debe de ser, El temible Toro Dorado, El temible Toro Dorado, No es que haga burla al doblaje de Latinoamérica, Porque me gusta tanto como el, El, Castellano, Pero, O sea, El español de España, Pues que me hace gracia, Bueno, Esto te pone desafíos al principio de la batalla, Para darte más puntos, Después, Dice, Ejecuta un despertar del séptimo sentido, Pues, Ahora seguramente lo, Lo veréis lo que es, Y bueno, Pues ahora ganarse con él, Como veis, Es una, Estética y cel-shading muy bien hecha, Adiós, Adiós, Soy un poco manquez, Así que no, No os riáis, Ahí está, Los que conozcáis la serie, Os va a encantar el juego, Y los que, Y los que no, Pues, Vais a ver una parte de, De la niñez de muchos, Si veis, Hay una barrita, Amarilla por ahí, En el lateral, Y esto es el despertar del séptimo sentido, Entonces haces, Aquí puedes hacer el, El super ataque Big Bang, Que es el, Es su ataque clásico, O sea, En la serie, Lanza, Pundit hace para su acta, Que le salen por los ojos, Y ya está, Se acabó la, Se acabó el combate, Este es el auténtico poder, Este es el auténtico poder, Y como veis, Arriba me están dando moneditas, Así que, Me viene bien, Coger moneditas, Para desbloquear cosas, Porque después hay un montón de, Trajes desbloqueables, Tienes que desbloquearte las pantallas, ¿Ves? Esto es una cosa que raya, Tú has ganado, Pero él te ha pegado la paliza, Y en esta serie, De caballeros de cedro, Vais a ver eso muchísimo, Lo de, Lo de, Ah, Estoy moribundo, Voy a morir, Lo siento, No sé qué, Me lo voy a, Me lo voy a cargar, Se lo carga, Ah, Estoy moribundo, Me lo voy a cargar, Se lo carga, Y así, Se convierte en, Es un tópico, Y gente que muere, Y vuelve de la muerte, Hasta aburrir, Para detener el gran cuerno, Debo, Bloquear tu puño, Como bloquear una, Espada, Antes de desembainarla, Los que conocéis la, La serie, Sabéis que la historia es igual, O sea, Lo único, Esto serían, Para bloquear, Mi puño, Diez capítulos, O sea, No sumo la serie, Porque es como bola de dragón, La primera, Se, Se tiraban ahí, Para hacer una cosa, Y se tiraban, Diez mil millones de horas hablando, No lo puedo creer, Desencadenó un Big Bang, Y, Aquí, Aquí lo resume, Pero también habla, Como diríamos Lolo, Habla más, Que si tuviera barba, Y bueno, Pues ahora un segundo, Segunda lucha, Y ahora dice, Él tiene ataque más de 10%, Y dice, Más de 10% está bien, Voy a romper tus cuernos, Vamos allá, A luchar, Y con esto, Es como Goku, Se carga aquí, El medidor, Adiós, Adiós, Se ha puesto duro, Le puedo enganchar otra vez, Ay, La verdad es que es impresionante, Y ahí está, Me lo cargué, Ahora ya sabes lo poderoso que soy, Ahora ya sabes lo poderoso que soy, Rango A, Vaya, 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 Los rangos van de ese, Que es super, A, A D, Y, Cuanto mejor lo hagas, Mejor, Cuanta menos vida te quitan, Mejor, Y de aquí me da un pena, Ser golpeado y derribado, Si sigue, Creciendo así, Si sigue creciendo así, Podría llegar a ser más poderoso, Que los 12 caballeros de oro, No seré, Ahí no, Adiós, ¿Qué ha pasado? Aquí está Aldebaran, Agarraré ese cuerno, Como prometí, ¿Qué? ¿Qué te parece Aldebaran? Partí tu cuerno de oro, Como dije que haría, Vas a ser un buen perdedor, Y admitir la derrota, O tendré que romperte, El otro cuerno, Y te es cuerno ya, Está bien Seiya, Me ganaste, Eres el primero en romper, Un cuerno de Tauro, Adelante Seiya, Puedes pasar por el templo de Tauro, Pero no creas, Que será tan fácil, Con el resto de los templos, Será más, No subestimes, A los caballeros de oro, No subestimes el poder del lado oscuro, Si, Lo sé, He aprendido todo, Sobre los caballeros de oro, Y bueno, Pues esto, Esto, Hasta aquí, Hemos llegado, Así que este capitulín, Va a ser, Historia, Y el templo de Aldebaran, Siguiente será, Con yoga del cisne, Que luego os lo presentaré, En el templo de Géminis, Así que nos vemos, Darle a like, Suscribiros, Y dejar comentarios ahí, Compartid, Que compartid su vida, Así que, Chao,